Llega el momento deseado, buscado, querido y sobre todo buscado desde que un chico llega por primera vez a un gimnasio y empieza a pensar qué ocurriría si alguna vez llegase al campo profesional. Damas y caballeros, vamos con el primer combate profesional de la velada, combate dentro de la categoría del peso welter a la distancia de cuatro asaltos de tres minutos. Presentamos en primer lugar al púgil que va a ocupar la esquina azul, ecuatoriano, residente de Zaragoza y nuevos de esta plaza. Damas y caballeros, demos la bienvenida a Jaín Cortés. Con todos nosotros, procedentes de Zaragoza, fuertes aplausos para Jaín Cortés. Su rival, en la noche de hoy, es el revólver de Morga, ¡Germón! ¡Alejandro! Preparado para su debut profesional, el perdón de Morga. ¡Alejandro! 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 ¡Gracias! 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 Segundo asalto... ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Por decisión unánime de los jueces, 40-35, 40-35, 40-36, ¡debuta con victoria, Germán Revolta! ¡Gracias!